Detienen a hombre que se estaba comiendo un perro vivo Esta perturbadora en la nueva temporada de Walking Dead A través de redes sociales se realizó la denuncia de un indigente que fue descubierto comiéndose a un perrito Ubicado en la colonia Esperanza Alfaro en la ciudad de León, Guanajuato Al indigente se le identificó como Antonio y de acuerdo con el testimonio padece de sus facultades mentales Como que está raro Scooby-Doo ¡Ya valió ver Scooby! En una grabación compartida por el periodista local Gerardo Santamaría Se puede observar al hombre en situación de calle visiblemente alterado Y oculto entre escombros comiéndose al animal crudo Este pedo me recordó un proverbio chino Tiempos difíciles, medidas extremas Hasta el momento ninguna autoridad de León, Guanajuato se ha pronunciado al respecto Sin embargo internautas expresaron su indignación y exigen a las autoridades hacer algo al respecto Hay que organizarnos para protestar en contra de ese güey y juntos vamos y quemamos un Oxxo Nada que ver pero estaría chido ¿no? Y claramente tenemos que saquear tiendas, negocios locales Qué estate a huevo Y counterparts de lalesia